Si haces algo indebido, pues ya sabes que Dios te lo cobrará, ¿no? Después de todo este tiempo que hemos visto que la familia Rivera ha tenido muchísimos contratiempos, ahora Lupillo Rivera, a través de una entrevista, aseguró que su deber y el deber de sus hermanos es apoyar a los hijos de la cantante Jenny Rivera. Son personas que no saben mucho en la vida, porque apenas van creciendo. Por primera vez Lupillo Rivera afirmó que el haber pedido una auditoría a la empresa de su hermana no tendría que ser ningún contratiempo para la familia. En las últimas semanas hemos visto que realmente esto no ha sido el caso. La dinastía Rivera vaya que ha tenido diferentes aprietos, y hemos podido ver cómo están unos en contra de otros. Esto después de que Johnny López, el menor de los cinco hijos de Jenny Rivera, pidió una revisión contable a la empresa. El deber de los tíos es protegerlos y decir, sabes que no hagas esto, porque puede pasar esto, esto y esto. Lupillo dijo que este es el momento perfecto para apoyar a sus sobrinos, debido a que ellos están creciendo y no saben mucho de la vida, y mucho menos de cómo se maneja el mundo de la farándula. No siento que debe haber ningún problema por ninguna auditoría. Todas las corporaciones grandes hacen una cada año. El llamado toro del corrido confirmó que su papel y el papel de sus hermanos debería de estar completamente con los hijos de Jenny para poder orientarlos en las decisiones que deben tomar. La petición por parte de Johnny de hacerle una revisión contable a la empresa de su madre Jenny Rivera provocó que hasta la mamá de la cantante Doña Rosa Saavedra saliera a apoyar y justificar el trabajo de su hija Rosy, quien hasta el día de hoy estuvo al frente de la empresa. Esto debido a que en vida Jenny Rivera la nombró como albacea de su herencia. Lupillo Rivera también dijo que como ejemplo, si él estuviera en la posición de alguno de los hijos de Jenny, él pediría que cada nueve meses se entregara un reporte para que todos estuvieran tranquilos. Entre todos estos dimes y didentes por parte de la familia Rivera, Pedro Rivera, el padre de Jenny, anunció a través de redes oficiales que ya están disponibles los leggings en la tienda en línea llamada Cintas Aquarius Music. Este diseño llama muchísimo la atención porque tiene como protagonista a la mismísima, a la única de únicas, la preciosa diva de la banda Jenny Rivera. La prenda ha estado dando vueltas por todo internet, diversos usuarios han empezado a comentar al respecto. Muchas personas se han reído de la publicación de Don Pedro, asegurando que la cara de Jenny Rivera en todos estos leggings era bastante exagerado, mientras que otros aseguraron que de hecho sí les gustaba esta prenda. Parece ser que los fanáticos de hueso colorado desean tener toda la colección. ¿Tú los comprarías? Los leggings de Jenny Rivera estarán disponibles, pagando la módica cantidad de $44.99 dólares americanos. Aproximadamente en pesos mexicanos eso serían $1,000 pesos más $250 por envío. Esto fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.